Buenas tardes, aquí tenemos a una entrevista muy especial, es una médico misionera que está haciendo mucho trabajo, buen trabajo con mucha gente que está sufriendo, es la hermana Marta. Hermana Marta, díganos, ¿dónde vive y cuál es su profesión? Buenas noches doctora Mercy, un privilegio realmente pertenecer a este equipo de médico misionero, bueno, mi profesión es enfermera independiente, yo estuve, bueno, estuve en Juliaca, por el estudio de mis hijas estuve también en Lima, por el momento estoy en Ayacucho, pero... Pero doctora, he visto resultados espectaculares cuando fui a apoyarle a mi hija que está estudiando medicina, en Lima doctora, en la UPU va por el sexto ciclo. Ajá, esa es en la Universidad Adventista, ¿verdad? Sí, 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 entonces doctora, de pronto yo dije tengo que poner en práctica este enema de dientes de león González Epson, porque yo tenía el equipo, me conseguí la cánula y todos los insumos, ¿no? Entonces, lo apliqué primero en mí, luego en una estudiante de médico misionera Iris, se le distendió el abdomen y no podía ella estar tranquila, su abdomen estaba bien distendido, entonces me dijo Martita Pome. Se la puse, dientes de león González Epson, y más o menos de 10 a 15 minutos eliminó pues heces muy fétidas y me agradeció mucho y me dijo, gracias Martita por incluirme en este grupo, yo también quiero ayudar, pero no sé cómo, pero tú me ayudas. Quiero explicar un poquito a nuestros oyentes que en el curso que nosotros enseñamos, enseñamos a que la base de cómo se recuperan las personas es la alimentación, luego tenemos un protocolo con los alimentos súper curativos y luego tenemos remedios naturales. Uno de los remedios naturales pueden ser enemas, dependiendo de los problemas que las personas tengan, porque se hace una buena limpieza, mucho de lo que usted está ayudando es con personas que tienen este estreñimiento, ¿verdad? Sí. A ver, explíquenos, ¿qué otras personas ayuda usted con estreñimiento? Conocí a un joven médico de 32 años que tenía cáncer de páncreas, pero ella ya tenía este estreñimiento que llevaba por años, ¿no? Por años. Y entonces su mamá muy preocupada me llama y me dice, Martita, Adriánita, no evacúa ya ocho días, ¿qué puedo hacer? Tú sabes, me dice, mira, lo que podemos hacer es aplicarles enema, enema para, enema, pero tú sabes, Marti, ¿puedes venir? Me dice, mira, yo vengo en unos dos días, le dije, me programo y voy porque estoy ocupadita, le dije. Y de pronto ella me dice, Marti, por favor, ven pronto, ayúdame, me dijo. Entonces inmediatamente yo me alisté al equipo de enema, la sonda, los insumos y con las mismas viajé hacia Cañete y se la administré y le enseñé a la mamita la posición. Y la pacientita botó dentro de 10 minutos más o menos puro líquido y le dije, no te preocupes, luego vas a evacuar, le dije. Y ahora, antes de hacer este procedimiento, doctora, siempre oro a Dios porque no somos nosotros los que traemos la sanidad, es Dios. Entonces, al día siguiente me quedé, ¿no? A dormir porque yo no podía regresar a la universidad. Entonces su mamita me dijo, eso de las 5 de la mañana había evacuado cantidad de heces, pero muy fétidas. Y de tal forma ella estaba muy contenta con este procedimiento. Se lo dejé el equipo, se le dejé los insumos, la cánula, todo. Y la mamita ya empezó a aplicarle ya, ¿no? Y resultados muy, muy buenos, doctora. Y luego le expliqué la forma de la alimentación también que debe de llevar ella, ¿no? Excelente, excelente. Porque esa es la base, ¿verdad? Es la base. ¿Qué otra persona ha ayudado usted con problemas de estreñimiento? Otro, doctora, que encontré a un joven de 38 años con cáncer de colon. Donde le habían operado de hemorroides y nadie se atrevía a colocarle el enema. Nadie, nadie. Entonces, este, le dije, igual me fui a su casa llevando el equipo, llevando la cánula para enseñarles y dejarles el equipo. Porque ellos tienen que ya aplicar, ¿no? No siempre lo voy a hacer porque no iba a estar tampoco allí. Entonces, oramos mucho con él y todo el mundo tenía miedo de aplicársela. Yo se la coloqué con la cánula y con resultados muy, muy buenos, doctora. Igual le dije que él cuide su alimentación y me agradeció mucho, mucho. Y ya la familia ya empezó a aplicarle con otra profesional, ¿no? Y a la profesional yo le indiqué la posición, la forma como de ella debe aplicarle el enema, ¿no? Es una de nuestras estudiantes también de médico misionera, pero ella es nutricionista, ¿no? Ok, excelente, excelente. Ok, díganos, una más, un ejemplo más de alguna persona que estaba con estreñimiento y luego vamos a hablar de otros casos. Ya. A ver. ¿Ese que fue su hermano? Su hermano, ¿no? Sí, uno de mis hermanos, ¿no? Aparte de ser obeso, muy, este, no evacúa como debe de ser. Y le dije, oye, mira, yo sé hacer este procedimiento, te aplico el enema. Y él no creía, ¿no? ¿Qué, qué me va a hacer? Me dijo. Igual le apliqué. Y le, y el detalle, doctora, es hacerle también el masaje, con el, llevando, este, el líquido en sentido contrario, ¿no? Entonces yo le enseñé a hacer masajes, masajes, a cada uno, ¿no? Así siempre les enseño. Y luego él me dijo, Marti, he evacuado heces negras, negras y muy fétidas. También me podrías hacer otra vez, no hay ningún problema, le dije. Que así de efectivo es, sí, le dije, es de efectivo, le dije. Ok. Y luego también estuve ayudando a una persona que tenía gastritis. ¿Qué remedio natural le dio a este señor? ¿A quién, doctora? Con gastritis. Ah, es un biólogo, doctora, que me llamó. Ajá. Entonces dice, Marti, me está doliendo el estómago, este, la boca del estómago, pero irradiado hacia la, hacia la espalda, me dijo. Porque, y le pregunté, ¿cómo estás? Sí, estoy preocupado por esto, por esto, por esto. Entonces le dije, hermanito, con mucha oración, prepara el caldo de cebolla en tres tazas de agua, le colocas una cebolla. Si los ajos son, si los ajos son, son flaquitos, pues lo colocas cinco, si no son tres, en veinte minutos, y vas tomando eso, a estos horarios, le dije. Y lo hizo, y él es muy disciplinado, y le fue muy bien, doctora, excelente, me agradeció mucho, y él es, y eso puedo seguir, por supuesto que sí, le dije, puedes seguir el tiempo que tú quieras. Igual le hablé de la alimentación también, él es muy cuidadoso y muy disciplinado, doctora. Ok, vamos a hablar del último caso, ¿cuál caso nos quisiera decir? ¿Algo que no le dije? No, a usted, tal vez su caso de usted, que tenía. Sí, 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 doctora, yo llegué a Juliaca, de pronto la temperatura estaba en menos siete, menos diez grados, y había un cuadro de neumonía tremendo, en niños, en adultos, en ancianos. En uno de esos, en el viaje, me resfrié, y empecé con una tos, y con las fosas nasales congestionadas, y inmediatamente dije, no, me voy a colocar el enema, preparé mi sales Epson con diente de león, y me la apliqué, y con mis masajecitos, ¿no? Pero siempre, doctora, con una oración, recuerda eso, primero es, es Dios la que actúa, ¿no? Nosotros somos solamente instrumentos, y lo hice, doctora, y luego me acosté, al día siguiente, amanecí sanita, sanita, no tenía tos, no tenía catarro, y dije, ay, gracias a Dios, ¿no? Porque imagínese, en esa temperatura, pues la mayoría estaban muy delicados, doctora. Ok, entonces, este, usted está haciendo estos remedios naturales, quiero explicar un poquito a los que nos están oyendo, que este, el, vamos a empezar el siguiente programa, el domingo, y queremos que todos sus amigos, o ustedes mismos, los que no han llevado este programa, este, les queremos invitar, porque va a ayudarles si tienen problemas de salud, pero si quieren hacer el trabajo de Dios, en el trabajo médico misionero, ayudando a las personas que están sufriendo, entrenamos para hacer el trabajo médico misionero también, y este, enseñamos cómo, así como dice la hermana Marta, cómo alimentarse saludablemente con, este, las comidas súper curativas, también hacemos, también hacemos los remedios naturales, que está haciendo la hermana Marta, también con sus pacientes, y este, así es que tenemos información, bastante información, para, para darles a ustedes los materiales necesarios, para que puedan ayudar a otras personas, y este, quiero preguntarle a la hermana Marta, ¿qué diría usted, qué diría usted a otras personas, usted probablemente tiene varios amigos que quieren inscribirse para el siguiente programa, pero qué usted les diría? Bueno, doctora, nosotros como Adventistas del séptimo día, sabemos que la salud es el brazo derecho de la obra evangelística, ¿verdad? Por lo tanto, yo les invito, pues, a que el remedio lo tenemos en nuestras manos, ¿no? No está, no está lejos, ¿no? Y invitarles para, para que participen de este, de este seminario tan hermoso, que solamente los domingos, eh, se estudia tres horas, ¿no? Y ya depende de uno seguir ampliando, ¿no? El conocimiento, ¿no? Tenemos mucha literatura que ustedes nos dejan, porque yo, doctora, lo he visto con base científica, como explica la doctora, me encanta, me encanta, realmente me encanta, porque a veces hay algunas colegas que ingresan y no entienden, y yo les tengo que darle la retroalimentación, incluso de la última, la última conversación que tuvimos el jueves, se los he pasado a varios, doctora, a varios que tienen problemas de salud, y voy a motivarles para que se inscriban, porque, doctora, hoy más que nunca nos aproximamos a la segunda venida de Jesús, y nosotros sabemos, como pueblo de Dios, que se van a, se van a, se nos viene una avalancha de diferentes enfermedades, pero está en nosotros ser los agentes de ayuda para las personas, y así mostrar el amor de Jesús, doctora. Amén, amén, amén. La última pregunta, ¿quién le dijo de este curso? Ay, bueno, mira, doctora, a mí me gusta mucho, mucho, soy enfermera, pero me encanta mucho analizar qué como, para qué como, ¿no? Claro. Entonces, este, primero me dijo, a ver, me dijo la hermana Lupe, Lupe Arevalo, y no le hice caso, doctora, la verdad no le hice caso, no le presté atención, y luego Nelly da Coaquira, oye, Marti, mira esto, mira aquello, ay, tanto que me insiste, voy a ingresar, dije, y más cuando me hace, me dijo, oye, oye, va a venir la doctora, al Perú, guau, dije, qué lindo, pero me avisa si yo puedo ir de Juliá, casi, ¿no? Entonces, ingresé, y luego con las mismas, le he inscrito a Iris, de Tacna, y después empecé a pasar a varias personas, a Nelly Velázquez, y Nelly empezó, y así sucesivamente, doctora, empecé a transmitirles. Ah, qué bendición, qué bendición. Sí. Bueno, le queremos agradecer grandemente porque es, es una inspiración usted para mucha gente, para otros médicos misioneros, y también este, es una inspiración ver cómo estos remedios naturales tan simples, Dios los está usando a usted para que aplique a otras personas, y también enseñando a sus colegas, así que le agradecemos mucho por, por este testimonio bien increíble que nos ha dado hoy, y este, la, la voy a seguir viendo en el, la membresía, ¿verdad? Sí, doctora, yo estoy muy contenta, muy feliz, porque créame, doctora, yo veo muchas bendiciones de nuestro Dios, ¿no? Y tengo muchas más que ayudar a varias personas, ¿no? Porque nuestro fin es ayudarle, incluso, ahora que me voy a Lima, no sé si me voy a quedar todavía, no sé, pero, eh, mis hijitas tienen ovario poliquístico, las dos, y una de ellas tiene endometriosis, entonces, si yo le hice la pregunta, y mira, dije, mira aquello, entonces, por ese lado, estoy yéndome a Lima, doctora, pero, igual, este, igual voy a seguir apoyando, voy a seguir transmitiendo, a veces los que estudian medicina, doctora, un poco nos desacreditan, piensan que todo es medicina, ¿no? Pero yo se lo demostré a mi hija que está estudiando medicina, que no es así, y ella vio los resultados, a ella también le apliqué el enema, eh, estaba con una tos, con una gripe, y ella me dijo, mamita linda, muchas gracias, muy amable, ¿no? Porque, doctora, nosotros tenemos que difundir a diestra y siniestra, cómo podemos ayudar a nuestros semejantes, sin, sin un costo elevado, porque, lo tienen ahí, sencillo, acá en el Perú, pues, se encuentra dientes de león, y sales Epson en el mercado, este, en, como dicen, emancipación, ¿no? No es nada complicado, doctora. Bueno, muchas gracias, Marta, este, es, ha sido una, para mí misma, es una inspiración que usted esté llevando este mensaje a, a mucha gente, y este, quiero orar por usted, y vamos a acabar. Y por mis hijitas, doctora. Ok, querido padre que seas en los cielos, queremos agradecerte por la hermana Marta, por el trabajo que ella está haciendo, que la sigas bendiciendo grandemente, que tú, que le des doble porción de tu espíritu, ahora que va a ir a ayudar a sus hijas, que sus hijas también tengan un testimonio grande, este, y que ellas también se pueden convertir en, en tus médicos misioneros, parte de tu ejército. Te agradezco, te agradezco por este tiempo que hemos tenido juntas, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios la bendiga. Bendición, doctora. Usted también. Muy amable, doctora, Dios me la bendiga.